Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nuevo cambio de equipo para Harold Preciado Está abierto el mercado de fichajes en México y arrancó esa versión con Harold Preciado, tras su primer año en el Club Santos. El equipo que eligió el ídolo verdiblanco para salir de Deportivo Cali y volver al exterior, le ofreció un contrato que va hasta finales de 2024. Recién pasó la primera campaña, con muy buenos rendimientos. Eso ha llamado la atención de otros equipos en la Liga MX. A mediados de 2022 se rumoreó con un interés de parte de los rayados de Monterrey, ahora lo que se dice tiene que ver con su rival, Tigres UANL. El rumor del mercado con Harold Preciado va en eso. Ha empezado a mencionarse en redes sociales. El equipo que ya cuenta con André Pierre Gignac como atacante, estaría buscando otro goleador. Y dentro de las posibilidades se ha tocado la opción de Harold Preciado. Hasta ahí. No hay oferta. No por ahora. Es un sondeo acerca de un futbolista considerado relevante para las intenciones del DT. Mientras se habla de eso, Harold Preciado continúa su experiencia con el Club Santos. Allí está terminando su primer año, jugando la Copa por México. Es la forma de cerrar el 2022 en el fútbol mexicano. Sí hubo un tiempo de descanso tras la eliminación en la Liga MX, pero ya se está de nuevo en competencia con el en el once titular. Los números de Harold Preciado en México. Completó un año con 35 partidos disputados y 13 goles anotados. Fue uno de los más destacados de una escuadra sin mayor figuración en las competencias locales. Tampoco logró avanzar en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Apuesta por un mejor año en el 2023, obviamente con el colombiano en sus planes. Eso sí, si aparece la opción de Tigres con una oferta formal, seguramente será atendida. La selección nacional de Argentina se coronó campeona del mundo luego de no conseguir un título de esta magnitud desde 1986. Y de esta forma los nombres de los jugadores del equipo sudamericano quedaran enmarcados en la historia del fútbol. Si bien hoy en día todos los seleccionados argentinos militan en Europa, años atrás estos brillaron primero en Sudamérica para ganarse la oportunidad de emigrar al viejo continente. Y en aquel momento, uno de ellos fue buscado por Santos Laguna. Se trata del defensor lateral y volante por izquierda, quien en el 2015 fue del interés de los guerreros cuando éste militaba en Racing Club de Avellaneda. A través de redes sociales circulan los tweets de aquel momento, en donde el equipo guerrero era uno de los interesados en fichar al talentoso futbolista, quien en aquel momento tenía 24 años. Los medios de comunicación aseguraban en aquel momento que los guerreros buscaban al jugador a petición de Luis Ubeldía, lo cual no terminó por concretarse. ¿Qué pasó después con Marcos Acuña? Pese al supuesto interés de los guerreros, el fichaje de Marcos Acuña no pudo concretarse y el argentino permaneció en tierras pamperas hasta mediados del 2017, cuando se fue al Sporting de Lisboa a cambio de 10 millones de dólares. En el equipo portugués, Acuña militó durante tres años y logró destacarse, por lo que, a mediados del 2020 emigró al Sevilla de España, en donde actualmente milita a sus 31 años. Si bien Acuña no pudo llegar al fútbol mexicano, su permanencia en el fútbol argentino le ayudó a terminar de madurar para después poder conseguir el sueño de muchos futbolistas de jugar en Europa. Ya en el viejo continente, Acuña llegó a la selección nacional de Argentina y hoy es campeón del mundo junto a Lionel Messi, quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.